Y los ciudadanos en las encuestas le cobran a usted el tema de la seguridad y hay mucha seguridad en la ciudad. ¿Ese ha sido su talón de Aquiles o cuál es la reflexión que usted hace sobre todo este tema? No, primero, Ernesto, yo también me lo reclamo todos los días. Digamos, Bogotá va mejorando casi en todo. Prácticamente recuperamos el empleo, salvamos las microempresas, leímos oportunidades a los jóvenes, creamos las masadas del que va para las mujeres, cerramos todas las brechas sociales. Pero hay tres cosas en las que no va bien. Y en vez de mejorar, empeora. Lo cual es una terrible frustración porque yo les digo, de las 14 o 15 horas de mi trabajo al día, al tema que yo más le dedico trabajo, esfuerzo, inversión, es al de seguridad. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo, puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.